hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a decorar una funda de celular como esta que tengo aquí este es de un iphone y vamos a agregarle también este pop socket que es básicamente nos ayuda a que no se nos resbale de la mano y también nos ayuda a mantenerlo inclinado por si queremos estar viendo alguna película o algo en nuestro iphone hice una plantilla en papel del área que debo de cubrir con un diseño escueto de cómo quiero que quede al final mi funda y también hice igualmente una plantilla en este papel encerado que es el que voy a fijar en mi funda para que yo pueda sobre ese papel pues ir agregando la arcilla sin que se pegue a la funda ya que la funda como es plástico pues no la puedo meter al horno voy a utilizar estas arcillas de tonos metálicos es arcilla polimérica previamente la pase por la máquina de pasta o la prensa y es del número uno igualmente pueden ser tal vez dos abatelenguas de grosor y bueno voy a empezar cortando tiras de cada color quiero forrar la parte de atrás primero de toda la superficie que tengo que cubrir de la funda del iphone con cuadritos o mosaiquitos de arcilla polimérica y para ello necesito pues las tiritas aquí estoy usando mi referencia para el primer corte que es una parte curva estoy tratando de limar asperezas con mis manos y también podemos usar tijeras para recortarla muchas veces resulta más fácil que si lo hacemos con un cúter o exacto o con la cuchilla para la arcilla aquí estoy fijándola trato de que se adecue a la forma de mi funda y vamos a continuar cortando tiritas de diferentes colores tamaños formas para que se vea un poco diverso el diseño final como pueden ver podemos utilizar tanto una navajita como tijeras como un cúter para ir haciendo los cortes fui completando toda la superficie de mi teléfono bueno más bien mi funda para teléfono poquito a poquito como podemos ver aquí ya la tenemos completamente cubierta y lo que procede ahora es hacer pequeños orificios en cada una de mis piezas para que simulen remaches que mantienen unidas las piezas metálicas que bueno estamos simulando piezas metálicas pero esa es la intención de hacerle estos pequeños orificios encontré esta herramienta que se utiliza para el cuero y encontré que también podría utilizarse para hacer los orificios quedan uniformes el único detalle que yo le vi es que a veces queda a mitad de una pieza y otra y eso no me gustó tanto entonces retome nuevamente el hacerlo a mano uno por uno me han dicho que por así posiblemente puedo utilizar incluso un peine o algo para facilitarme el proceso pero de cierta manera como que encuentro no sé por qué relajante el estar haciendo estos pequeños orificios y una vez que terminé de hacer mis orificios empecé a buscar moldes de engranes o figuras steampunk que tuviera a la mano y encontré este que justamente se adapta uno de los engranes a la forma de mi pop socket entonces decidí hacer el molde o bueno más bien extraer el molde una impresión del molde en arcilla polimérica si se fijan pues simplemente introduje la arcilla que ya estuvo previamente preparada es decir la estuve jugando un rato en mis manos para que estuviera suave y posteriormente presione varias veces tanto con una plaquita como con el rodillo y con el cúter o bueno en este caso cuchilla para arcilla estuve quitando los excedentes para que me quedara lo más precisa posible y con mucho trabajo empecé a desmoldar que básicamente es curvear el molde de manera que no se deforme nuestra figura de arcilla me auxilié con una espátula y posteriormente con estos pigmentos de polvo de bronce y color negro le di tonos primero con el de bronce bueno finalmente fue el dorado pero bueno con son tonos metálicos a fin de cuentas con los tonos metálicos es que le fui dando toquecitos a mi pieza para que se viera como más real que no se notara tanto que es arcilla y pues el negro me sirvió para oscurecerlo un poco más y darle ese efecto de antiguo también le puse un poquito de azul y verde para que diera la impresión de que ya está incluso oxidado para que se vea antiguo aquí ya tengo mi pieza ya la cocine incluso y ahora la vamos a pegar voy a utilizar este pegamento que es súper fuerte y es de tipo industrial lo estoy esparciendo sobre mi pieza de arcilla y posteriormente presione sobre mi pop socket el área que quiero cubrir que es pues toda al menos la que no se va a adherir y vamos a presionar y vamos a dejar secar por 24 horas mientras tanto podemos continuar trabajando con nuestra funda aquí tengo arcilla polimérica de tono dorado dorado antiguo y voy a cortar un par de círculos primero uno más pequeño que el otro van a ser concéntricos y lo que quiero a fin de cuentas conseguir es este marco circular que va a ser como la carátula de un medidor de los que se utilizan mucho para las manualidades steampunk nuevamente corte otra tira de dorado antiguo aquí estoy tratando de que quede lo más derecha posible yo diría que fue aproximadamente como de 5 milímetros de espesor la tira y la vamos a agregar a nuestra funda básicamente es al contorno del agujero que hay para la cámara esto más que nada es por simplemente por el diseño no hay ninguna razón especial detrás aquí recortamos los excedentes para que quede lo más al ras posible de acuerdo a la plancha que ya hicimos de laminitas de arcilla y posteriormente hice unos pequeños orificios en todo el contorno para que igualmente pareciera que son remaches y ahora voy a utilizar más moldes esta es mi extensa colección de moldes steampunk que tengo todos los compré en amazon si tienen alguna y quisieran algún vínculo pueden preguntarme y ya buscaré en mis pedidos anteriores donde donde exactamente el sitio que lo compré y bueno básicamente empecé a sacar varios engranes y acomodarlos en mi funda busqué más que nada que se vieran armoniosos la combinación ustedes no vieron pero estuve aquí saque varios aquí incluso agregue algunos toques esto ayuda a este este como orificio que hice con esa pieza esa herramienta ayuda a que también se combinen las diferentes arcillas las diferentes capas y continúe agregando más y una vez que estuve segura del posicionamiento presione con este bloquecito de acrílico para asegurarme de que queden bien pegadas o bien unidas a las capas inferiores de arcilla e igualmente estuve ahí haciendo más cortecitos presionando para asegurarme de que estuviera bien pegada algunos engranes los corte a la mitad para adherirlos a un costado del orificio de la cámara si no tienen un bloquecito de acrílico como este pues también se puede utilizar alguna regla que tengan o incluso alguna tapita de aluminio que esté lisa nos puede ayudar puede hacer las mismas funciones y ahora quería hacer algunas mangueritas que se vieran industriales entonces hice un par de tiritas con arcilla polimérica plata y dorada y las empecé a enrollar una con la otra de manera que se hiciera como una especie de trenza y ya que la tuve lista empecé a presionarla para que se integraran las 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 tiritas de arcilla para que se pegaran entre sí le corte un pedacito para emparejar el borde y empecé a fijarla sobre mi funda aquí es presionar con mucho cuidado de no deformar nuestra viborita o nuestra tirita y agregue algunos conectores que se viera que es por ahí donde entran y salen las mangueras igualmente a los conectores también le hice su simulación de remaches e hice otras tiritas muy delgaditas a estas les agregue textura con el mango de una de mis herramientas de arcilla para que se viera rugosa y posteriormente corte pedacitos aún más pequeños para que ayudaran a detener los conectores digo perdón los las mangueras y e igualmente agregue este esta especie de bolitas de arcilla de color plata y posteriormente las presioné con este este esta herramienta de arcilla que se llama punzón también se utiliza para el repujado y repetí el procedimiento para todas las demás agarraderas o abrazaderas que le hice a las mangueritas posteriormente hice una especie de ventila primero corte un cuadrado con bueno más para que pareciera ventila pues hice algunos orificios de orificios y orificio no hay intercalados de manera que pareciera ventila de aire le agregue también un poquito de textura recuperé la forma ya que se me deformó un poquito después de pasarle mi herramienta encima e igualmente hice unas pequeñas bolitas circulitos con arcilla que van a simular los tornillos o remaches con los que está unido le agrego una perforación a cada una para que se integren las diferentes capas de arcilla y continúe agregando algunos otros conectores en este caso de entrada a uno de los engranes más agarraderas y nuevamente utilicé mis pigmentos de tonos metálicos para darle más brillo a cada una de mis piezas y se viera un poco más realista utilicé también esta patina que es color plata ya que no tenía pigmentos plateados nuevamente mi color verde también para darle esa impresión de antiguo a punto de oxidarse y una vez que terminé de darle tonos empecé a despegar mi arcilla tratando de no destruirla aquí ya le estoy quitando el papel encerado de la parte de atrás con mucho cuidado lo puse sobre una especie de telita que se utiliza para hornear o para cuando tenemos parrilladas y la coloqué en una tapita de una caja metálica que tengo y la recubrí con aluminio para hornearla y que no se me quemara estuvo por 30 minutos en el horno aquí ya está completamente sólida sigue siendo frágil porque pues evidentemente no tiene muchos milímetros de grosor entonces quise hacerle un molde pensé que tal vez si hacía una réplica en resina pues podría ser más resistente a los golpes ya que francamente tiro mi teléfono a cada rato no mencioné pero es para mi teléfono entonces siempre lo estoy tirando y pues quise tener esa precaución utilicé esta marca de silicón que ya he utilizado antes en un vídeo que no hice que hice pero que no publiqué y me había funcionado muy bien entonces decidí utilizarlo nuevamente primero mezclé a partes iguales el catalizador con el silicón lo revolví le di pequeños golpecitos para disipar las burbujas de aire ya que no tengo una cámara de presión y posteriormente empecé a vaciarlo en mi molde que preparé también si se fijan hice una caja cubierta con cinta para embalaje para que no se filtrara y pues bueno me di cuenta de que no hice la suficiente cantidad de mezcla debido a haber hecho números pero siempre me da flojera entonces terminé haciendo rapidísimo una mezcla extra para cubrirla este es el segundo batch o la segunda carga de silicón y lo dejé secar por 24 horas como decían las instrucciones aquí la superficie ya se siente sólida ya se siente dura entonces empecé a desmoldar desde que empecé sentí que los bordes no estaban tan secos pero bueno de todos modos decidí continuar aquí es un poquito que se filtró hacia ese apartado que hice ya que pues es un cuadro que no voy a utilizar y no quería desperdiciar silicón aquí podemos ver que se filtró un poco en la parte de abajo pero eso no me preocupó tanto lo que me preocupaba es que se seguía sintiendo pegajoso corté con un cúter esa telilla excedente que se hizo de silicón y a la hora que estaba quitándolo ya definitivamente me di cuenta que había muchas partes que seguían pegajosas babosas incluso parte del silicón se quedó pegado a mi funda me tardé un poco en lograr despegarlo estaba toda abatida mi funda y pues bueno aquí se puede ver que está fresco el silicón aún entonces bueno yo francamente no sé qué pasó entonces decidí hacer una segunda un segundo intento este es un silicón comprado entonces sí me dolió un poco tener que hacerlo de nuevo pensé que tal vez mi error había sido que no lo mezclé el tiempo suficiente entonces nuevamente leí el instructivo que debía haber hecho desde un principio y decía mezclar durante 5 minutos antes de vaciar y nuevamente me hizo falta material la gente a veces no aprende verdad pero bueno encontré en otro canal que puedes agregar cachitos del silicón que te haya sobrado o que no te haya servido y eso te va a ayudar a aumentar el nivel del silicón entonces eso fue lo que hice y agregué varios pedacitos y posteriormente con una cinta trate de mantener la rigidez del molde nuevamente esperé mis reglamentarias 24 horas aquí estoy despegando abriendo por primera vez empiezo despegando los costados decidí cortar el molde para que fuera más fácil aquí los costados ya se sentían más sólidos que la vez pasada y eso pues me dio confianza de que tal vez esta vez ya no había habido problema nuevamente se filtró un poco en la parte de abajo pero no importa eso no es problema siempre se puede recortar ese cachito extra que quedó esa telita en esta ocasión utilicé tijeras y también un cúter y pues bueno aquí tristemente todavía no terminaba de desmoldar y ya veía que seguía pegajoso que seguía baboso nuevamente fallamos aquí definitivamente ya no quise intentar una tercera vez aquí ya había pasado otras 24 horas y seguía sin endurecer siento que posiblemente algo que usamos en los pigmentos hizo que no curara creo yo porque esa es la única diferencia que encuentro de la vez pasada que igual saqué un molde que les digo que se olvido que no hice entonces bueno decidí continuar e hice mis preparaciones con resina aquí ya tengo mi resina previamente preparada que si no hubiera hablado tanto hubiera podido describirles que hice pero bueno aquí ya la tengo lista que básicamente fue es resina epóxica que mezcle era partes 1 a 2 y pues le agregué pigmento para que tuviera ese tono dorado que es el mismo que tienen nuestras nuestras piezas ¿no? tonos metálicos aquí traté de agregar la menor cantidad posible de resina porque encima de esta resina es que vamos a poner nuestra plaquita de arcilla en cuanto la puse pude ver como se deslizó un poco siento que ya desde ahí fue un indicativo de le pusiste demasiada resina pero bueno y si efectivamente después empezó a desbordarse y pasé más o menos unos 20 minutos recogiendo la resina afortunadamente llegó un momento en que empezó a volverse más viscosa la resina y también me imagino que se tiró la suficiente cantidad y dejó de gotear lo dejé secar por unas 12 horas aproximadamente y así es como quedó afortunadamente no quedó bueno no se ve como un desastre se ve bastante pues bien diría yo no sé ustedes qué opinen pese a todo lo que pasó y posteriormente con resina y un poco de tintas blancas y tinta color blanco hice una mezcla para llenar el interior de esas carátulas de medidores que hicimos previamente son estas y las llené poquito a poquito con este palillo para brochetas que estoy utilizando hice lo mismo para los dos medidores que hicimos y posteriormente como era resina de tipo V le apliqué luz ultravioleta con esta cabina para uñas que tengo también hubiera podido cortar un circulito de la misma circunferencia de color blanco y pegarlo pero pues en ese momento no sé por qué se me hizo como más fácil hacerlo así y ya después con un plumón empecé a hacerle esas líneas que usualmente traen en los medidores este es de la marca Sakura es ultra fino bueno creo que es de 0.5 no recuerdo muy bien o 0.8 aquí ya los tengo listos y nuevamente apliqué resina ultravioleta para proteger el color de la tinta y pues sobre todo para dar ese efecto de cristal aquí ya apliqué la luz ultravioleta con mi lámpara de uñas o mi cabina de uñas por cierto por si no lo notaron también me hice las uñas y lo que restaría es ponerle el pop socket para ello primero la puse en mi teléfono esto porque sentí que tal vez si ejercía presión sobre la funda sin teléfono adentro podía romperla romper la arcilla aunque bueno está ahorita más fortalecida con la resina y pues intenté primero con el pegamento que ya traía el pop socket y pues desafortunadamente no estaba funcionando por más que apreté incluso lo abrí pues podemos ver que se sigue zafando a la menor provocación aquí ni siquiera hice esfuerzo no pegó definitivamente entonces decidí utilizar este pegamento para pegarla por siempre forever jamás siempre jamás no bueno ustedes me entienden nunca más se va a poder despegar de esta funda que no es la intención creo que de un pop socket pero bueno aquí fue un momento para hacerlo funcionar dejé secar por unas 24 horas mentira nada más lo sé que secar por dos horas y para poder terminar el video por eso estoy aquí moviéndolo con tanta precaución pero pegó bien en realidad ya llevo actualmente unas tres semanas utilizándolo no se ha roto ni se ha despegado nada me gustó bastante si es un poquito grande más grande de lo que estoy acostumbrada a agarrar pero pues se ve bastante bien lo que yo quería era pues que tuviera la posibilidad de pararlo e inclinarlo sin que se cayera el teléfono para poder ponerle videos infantiles a mi hija mientras estamos en un restaurante y me deje comer tranquilamente por unos minutos esa era la intención de ese pop socket y bueno también mi funda anterior ya estaba pues en las últimas por eso es que quise renovar mi funda así es como quedó aún y cuando es arcilla polimérica debo decir que ha resistido bastante bien los pequeños golpecitos de la vida y de mi bebé por cierto y me gustó mucho como quedó es un estilo steampong si han visto otros canales otros canales otros no no vean otros canales solo vean el mío pero si han visto otros videos del canal me gusta mucho este estilo y pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por su atención aprovecho para desearles un feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente video tutorial bye 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 Gracias por ver el video.